Virginia, si te pregunto es porque tengo derecho a saber qué pasa en mi casa con la gente que más quiero. Y no es que me preocupe que tu prima haya andado con quien le dé la gana. Verónica está en su derecho, es una mujer. Lo que no me gustan son las mentiras. Y menos que no se respete esta casa. Tío, por favor, por favor. Yo no quiero que Verónica sepa. No sabes qué, olvídalo. Yo no puedo decir nada. Verónica me va a hacer la vida imposible. Lo siento, Virginia, pero tienes que decirlo. Te prometo que esto va a quedar entre nosotros. Virginia, lo único que yo quiero es que mi papá no se siga engañando respecto a Verónica. Él cree tanto en ella como yo lo hice mucho tiempo. Pero ahora sé que es una mentirosa. Y no quiero que mi papá se haga engañado como lo estuve yo todo este tiempo. Lo siento, Emiliano. Si te dije lo que yo sabía es para que no siguieras sufriendo por ella. ¿Qué es lo que sabes? ¡Habla! ¡Que Verónica siempre tiene que ligarse a cualquier hombre que le gusta! Sí. A mí me extrañó mucho que se inclinara tan rápido por Martín Santelmo cuando acababa de conocerla. Bueno, párate ahí a pensar lo peor de Verónica. Porque es la primera vez que se descuide y tú te das cuenta de que se liga a alguien. Verónica siempre conquista al que se le acerca. Una vez que lo tiene comiendo de su mano, lo gusta. Pero yo no soy quien para andar diciéndolo, tío. Aparte, tú nunca me crees nada. Amas a Verónica. A ella sí le crees todo. No tiene caso que yo siga hablando. Espera, Dígida. Síntate. Te, Teo. Te vas a decir todo lo que sabes. En especial, lo de Demetrio Silveira, su relación con Verónica. Está bien, tío. Muy bien. Lo que pasa es que un día olvidé tomar mis pastillas para el corazón. Y me paré por agua porque Matilde no me dejó mi jarra. Y cuando venía yo de regreso al cuarto, escuché ruidos en el cuarto de Verónica. Yo me preocupé mucho por ella. Era como gemido. Abrí la puerta y... Ahí estaba Demetrio en su cama. Desnudo y sobre Verónica. Desnudo y sobre Verónica. Yo sé que es horrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Te lo juro. Si te cuento todo es porque tú me lo pediste. Demetrio, Silveira y Verónica eran amantes. Demetrio. Me encanta que hagas locuras por mí. Haces que mi vida se vuelva más excitante. Yo no quiero seguir ocultando lo nuestro. Tú eres libre y yo también. Tengo que hablar con tu tío. Ya te he dicho mil veces que no. Si él se entera va a pensar que es por interés. Y no solamente te va a dejar sin tu empleo. También va a ser que te cierre las puertas en todos lados. Yo soy un hombre decente, honrado y trabajador. Eso debería ser suficiente para que tu tío me aceptara. Además, él sabe que a mí no me interesa el dinero. Pero a mí sí. Pero solo porque no quiero romper con mi familia. Déjame hablar con él. Yo lo conozco bien. Y va a entender lo nuestro. Él es razonable. Pero tratándose de mi tía Salma se ciega. Y vaya que la adora. Como yo a ti. Mi tía siempre me ha dicho que le gustaría que yo me case con Emiliano. Por más que le digo que no, ya insiste. Si se entera de lo nuestro, la vas a tener también a ella en contra. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Lo que tienes que buscar es la manera de hacerte de mucho dinero y rápido. Varias noches vi como Demetrio Silveira se trepaba por el árbol para entrar por la ventana al piso de arriba. Te lo juro por mi vida, tío. Te lo juro. Te dije que no me tardaba. Vamos por algo de tomar. No sé. Verónica, lo siento, pero me tengo que ir a un llamado a la oficina surgente. Te llamo después. Bueno. Te acompaño. Malena, ¿qué tienes? Te dije que tus borracheras solamente nos traerían problemas. Y yo no pienso volver a pasar humillaciones por tu culpa a Quiles Botel. No entiendo qué te pasa. No he tomado nada hoy. ¿Pero qué tal ayer, eh? En tu borrachera le dijiste a Manuel que no estamos casados. Y lo peor es que también tuviste el descaro de acusarme por abandonar a mi hija. Que resulta que hace tiempo se había robado a Magdalena. Que tenía esposo y familia. ¿Qué dices, Manuel? Pues lo que oíste, abuelo. Nosotros que creíamos que era bueno tenerlo cerca porque es doctor y ha curado a muchos. Pero ya ves, se robó a su vieja. Pero, ¿ella dices que tenía familia? Y eso es lo peor. Que Magdalena dejó abandonados a su marido y a su chamaca por irse de loca con Botel. Por Dios, pero ¿qué clase de mujer es capaz de abandonar a su propia hija? Ay, Dios mío. No puedo creer que Verónica haya sido capaz de meter a alguien así a la casa. ¿Por qué? Si era tan fácil decirme que quería Demetrio. Seguramente tenía miedo que tú cambiaras con ella. Verónica me dijo un día que sus ventajas sobre mí era que tú querías que ella y Emiliano se hicieran novios. Lo siento, Virginia, pero me cuesta creer todo esto. Sabía que no me ibas a creer. Te dije que no me iba a creer. Ahora mi tío está pensando que yo soy una mentirosa. Tío, tío, te lo juro. Te lo juro que ella recibía las noches a Demetrio Silveira. Es más, hasta yo me peleé con él. Por favor, créeme. Escúchala. La verdad es que a mí ya nada me sorprende de Verónica. Ustedes, ¿por qué no la conocen? Pero yo sí, mi amor. Y sé que Virginia no miente. A ver, ya por favor dejen de hablar de Verónica. Lo siento, hijo. Pero ¿cómo pudo faltarnos así al respeto? No tenía por qué mentir ni ocultar cosas. Nunca le he prohibido nada. De hecho, anda ahora con alguien que no me gusta ni tantito. Te entiendo, papá. Y también estoy tan decepcionado de Verónica que no sé si quiero seguir teniendo contacto con ella. Hijo, trae a Verónica aquí. ¿Y ya para qué, papá? Sabemos perfectamente que nos mintió. Pues si es así, hay que desenmascararla. Que sepa que no nos va a seguir engañando. Yo pienso como mi guía, mi amor. No tiene caso. Lo importante es que tanto tú como nuestro hijo ya saben qué tipo de mujer es Verónica. Pero no sé, no sé. ¿Qué vas a hacer, Jorge? ¿Decirle lo que sabes? ¿Pelearte con ella? Si lo haces, vas a tener que correrle de la casa. No, Dios mío. Yo no quería que nada de esto pasara. Pues yo sí. Para mí era muy importante que supieran la verdad. Yo siempre he sabido cómo es Verónica. Y ustedes dos estaban cegados. Ahora ya puedes estar tranquila. Sé que es hipócrita. Mentirosa. Pero de todas maneras no te preocupes, mamá. No me pienso casar con ella porque prefiero a otro. Las cosas siempre pasan por aquí. Y para mí es una suerte que mi hijo se decepcione de alguien como Verónica. Pero tampoco creo que debamos hacerle más daño. ¿Qué quieres decir? Pues si Martín Santelmo la quiere y ella le corresponde, pues es mejor que tengamos una boda en casa o un escándalo. ¿No crees? Bueno, ya no importa lo que pasó, sino cómo manejamos ahora las cosas. Sí, tío. La verdad es que yo sí veo a mi prima muy entusiasmada con Martín. Por favor, por favor, no te pelees con ella. No tiene caso. Mejor hay que apoyarla para que se case. Te pido en nombre de nuestra familia que no se hable más del tema. Y no le digas nada a Martín ni a Verónica sobre esto, por favor. El mismo Demetrio ya hasta se desapareció de nuestras vidas. Está bien. Apoyaré que se case y que se aleje de aquí. Porque en verdad estoy profundamente decepcionado de Verónica. ¿Pasa algo? Malenita, yo estaba ebrio. No pensé lo que decía, de verdad. Por favor, perdóname, Malena. Ya es demasiado tarde. ¿Tú sabes lo que significa en este pueblo vivir con alguien sin estar casada? No te preocupes, Malena. Voy a hablar con Manuel para que no ande diciendo cosas que no son. Ay, no me preocupe. Ya sé toda mi reputación por el suelo. Y conociendo a Manuel, a estas horas ya todo el mundo debe estar enterado. Pues si es así, yo voy a defenderte y a taparle la boca al que se atreva a insultarte. ¿Y cómo vas a callarlo, eh? Manuel me pidió nuestra acta de matrimonio que por supuesto no tenemos porque no estamos casados. ¿Sabes bien qué? Eso a mí no me importaba mientras nadie lo supiera aquí. Pero ahora todo el mundo me va a juzgar sin siquiera conocer nuestras razones. Qué equivocado estaba yo con respecto a Magdalena. Ey, ya ves que resultó igualita María Magdalena. Pecadora hasta las cachas. ¡Abuelo! Shh, ya no hablemos de eso. Abuelo, ya sé que no quieres que vaya a mí en escondida, pero al menos puedo salir aquí a la plaza nomás para dar la vuelta. Sí puedes, pero yo te acompaño. Voy por mi rehozo. Espérate. Ven. Nomás te aviso que de hoy en adelante tienes prohibido dirigirle la palabra a la mujer del doctor Botel. ¿A la señora Magdalena? ¿Y eso por qué? Eso a ti no te importa. Tú solo obedece y no vuelvas a hablarle. Para todo seré tu amante. Solo tu amante. ¿Y yo qué más quisiera? Que fueras mi esposa, mi amor, pero qué esperanzas que tu marido se prestara para darte el divorcio, así nada más por las buenas. Además, el infeliz se desapareció el mismo día que te saqué de tu casa. Sí. Y también esa noche se llevó a mi hija para siempre. Sí, desgraciado, se desapareció porque sabía que tú jamás serías feliz estando lejos de tu hija. Así es. ¿Quieres que te diga la verdad? Me dolió mucho que no pensaras en mi hija cuando me sacaste de esa casa y me llevaste lejos. Pero, Malena... Hubiera sido mejor que me muriera. ¿Me pueden decir qué está pasando? ¿En serio? ¿Quieres saber? Estábamos hablando de ti. Estamos muy intrigados por tu relación con Martín Santero. Se ve que el muchacho tiene mucho interés en ti. Y tú sabes que en esta casa nos gusta seguir ciertas normas. A estas alturas del juego ya está de más hablar de las formas, Alma. Tío, ¿qué está pasando? Martín ya me dijo que quiere casarse con Verónica. Y por lo que sé, ella está de acuerdo. Pues, sí, sí estoy de acuerdo. Y si están hablando de mi felicidad con Martín, no entiendo por qué ponen esas caras largas. O estaban hablando de algo más. ¿De qué más vamos a hablar? Además, tú ya tomaste tu decisión, sin importarte lo que piense o sienta esta familia. Bueno, nosotros los dejamos para que hablen. Mi amor, recuerda que nos daría mucho gusto tener boda muy pronto en la casa. Después hablaremos tú y yo, Verónica. tío, de verdad, lamento mucho que estés molesto porque quiero a Martín, pero yo no puedo evitarlo. Me enamoré, tío. Y muy rápido, por cierto. Tío, mírame, por favor. ¿Hubieras preferido que aceptara Emiliano fingiendo algo que no siento por él? Por supuesto que no. Sabes que no me gustan los engaños. No, pues a mí tampoco, tío. Por eso te digo que quiero casarme con Martín. Y ahora que ya sabes que él tiene una mina de oro, no puedes decir que su interés por mí es por ser una Prado Castelo. Y si así fuera, se llevaría una gran decepción porque de la fortuna de esta familia no me pertenece ni un peso. Te equivocas. Como quiera que sea. Y quien seas, siempre serás una Prado Castelo. No resultaste tan santita como nos hacías creer, Magdalena. Lo voy a encargar de que todos en mina escondida te apedreen como la Magdalena que eres y te corran de mina escondida. Tío, lo más importante para mí es que me des tu apoyo de corazón y no con ese coraje con el que me estás hablando. Verónica, es que yo, es que por más que trato de entender, de comprender por qué. Bueno, olvídalo, olvídalo. Sé que tienes tomada tu decisión, así que lo que yo piense o sienta no tiene importancia, ¿no? Dile a Martín que puede hablar conmigo para formalizar cuando quiera. Don Cresencio. Buenas, Joaquín. Justo contigo quería hablar. Usted dirá, suegro. Es un asunto delicado. Adelántate a la casa, ahorita te alcanzamos, hija. Anda. Lo que me va a decir tiene que ver con Ana Perla y con Blanquita también. Por su bien, tienes que prohibirles que se acerquen a Magdalena. ¿Y por qué no podemos acercarnos a Magdalena, abuelo?